¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2019 Demo Para PC, en esta ocasión les traigo la versión 3 del app patch Como verán aquí, cambian algunos equipos por selecciones Añadidas Brasil, Colombia, Perú y Francia que no estaba en la versión 2 Aquí tenemos las previas Y pues ahora nosotros podemos escoger entre jugar con equipos o selecciones River por Argentina, Boca por Brasil, Universidad de Chile por Chile Colo Colo por Colombia, Argentina por Perú Y Chile por Francia Eso lo vamos a ver ahorita, a lo que instalemos Vamos a ver como está colocado el selector, la aplicación Y pues vamos a instalar esto Los créditos como siempre a Puro PES Y la descarga la van a realizar por aquí Por donde dice Download app patch versión 3.0 Ahora si vamos, son tres partes de este patch, de esta versión 3 Y pues le damos nada más en una Clic derecho, extraer aquí Y nos quedará la carpeta Download y la carpeta CIDR 5 Y además trae un update 3.01 Que regla varios bugs que han sido mirados por el equipo Que realiza el parche Igual vamos a colocar, extraer aquí Y nos quedará esta carpeta con este CIDR Bueno vamos a abrir la ruta de donde se encuentra el Pro Evolution Soccer 2019 Como siempre se encuentra en Steam, Steam Apps, Common y Pro Evolution Soccer en sí Vamos a abrirlo, aquí está Y vamos a borrar la carpeta Download y la carpeta CIDR 5.0.0 Hay que borrar completamente Y ahora si podemos copiar estas del parche O cortarlas Yo las voy a cortar y las voy a pegar aquí Listo, una vez pegadas copiamos el update 3.01 Vamos aquí Cortamos y pegamos a sí mismo en la carpeta raíz Reemplazamos Listo y ahora si abriríamos el CIDR 5.0.0 Primeramente tenemos que ejecutar este CIDR Vamos a colocar ejecutar como administrador Le damos que sí Y ahora vamos a ejecutar el CIDR Launcher Como verán ahora este ya tiene más funciones Tenemos igualmente los tres balones De la Copa Libertadores y Telstar Vemos que fue arreglado el balón Telstar En la versión 2 estaba bugueada porque no se aplicaba el parche al escoger este balón Ahora vamos aquí, escogemos tiempo, 10 minutos Por acá escogemos si queremos jugar con clubs o con equipos nacionales Aquí está Y la información pues ya les mencioné Clubs como la versión 2 Y equipos nacionales con la versión 3 Con Colombia, Francia, Brasil Entonces vamos a dejarla ahora con equipos nacionales Para que ustedes puedan mirar Por acá elegimos el modo online y modo offline El modo online pues no se aplica el parche Para poder jugar de esta manera Y el offline se aplica el parche Por aquí tenemos al público Si queremos activarlo o desactivarlo Para reducir el lag Y por aquí nada más vamos a ejecutar el juego donde dice Launch Así que eso sería todo amigos Ha estado el tutorial Y les voy a dejar con la previa Para que ustedes puedan mirar todas las nuevas selecciones que han sido incluidas Eso sería todo Espero que el video les haya gustado Les haya servido Si fue así no se olviden de dejarme su like De suscribirse al canal Y nos veremos en un próximo video tutorial Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!